5 efectos sobre la detención domiciliaria que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe El primer efecto sobre el centro democrático evidentemente una cosa será el partido uribista por excelencia con la figura del expresidente y senador Álvaro Uribe al frente y otra con el expresidente Uribe en detención domiciliaria se trata de un golpe durísimo a la esencia de un partido que desde que nació ha girado en torno a la figura y el legado de Uribe ¿Qué puede pasar con el centro democrático? ¿Habrá líderes que puedan tomar el liderazgo que ha ejercido Uribe durante todo este tiempo? Es una pregunta que estará por resolverse El segundo efecto sin duda alguna será sobre el gobierno sobre la Casa de Nariño El presidente Duque llegó al poder luego de haber sido impulsado por el expresidente Uribe No hay duda de que estamos en un gobierno uribista con banderas que recogen los principales pensamientos y las principales tesis de Álvaro Uribe va a haber un impacto fuerte, político, que puede incluso llegar a afectar el ritmo del gobierno porque hay que tener en cuenta que algunos de los ministros pertenecen y son de las entrañas del expresidente Uribe El tercer efecto va a ser sobre la justicia en sí misma Ya hemos escuchado algunas voces de uribistas reclamando una asamblea constituyente para introducir una reforma a la justicia Se ha hablado que no se entiende cómo personas que hicieron parte de las FARC hoy ocupan curules y el expresidente Uribe que combatió a la guerrilla durante su gobierno esté hoy en detención domiciliaria Esa tensión judicial va a abrir un campo de discusión sobre si es necesario o no introducir una reforma a la justicia Ese será un efecto sin duda alguna que intentará de alguna manera poner de presente el centro democrático El cuarto efecto tiene que ver con el proceso de paz, con la reinserción ¿Por qué razón? Porque la tesis anterior apuntaba a que los uribistas van a de alguna manera a poner de presente que no es posible que Uribe esté preso, casa por cárcel y hombres como Timocheco, entre otros, estén disfrutando de la libertad y haciendo de alguna manera control político en el Congreso Va a afectar la paz en la medida en que la polarización entre los defensores del acuerdo de paz y quienes se opusieron, los que votaron por el no y que al final triunfaron en el plebiscito pues se va a incrementar Ver a Uribe en detención domiciliaria va a ser un ingrediente adicional que va a profundizar la polarización política en Colombia Y el último y el quinto efecto va a ser sin duda alguna sobre las elecciones del 2022 Hay que tener en cuenta que el proceso de Uribe todavía no ha concluido en la Corte Suprema Hasta ahora se está hablando de una medida preventiva y hay que ver en qué va a terminar este proceso porque sin duda alguna esta detención domiciliaria va a tener efectos políticos inmediatos sobre la suerte del uribismo de cara a las elecciones presidenciales del 2022